Rico y millonario, manín, hace la actitud Vivo en RD pero no se me va la luz La barriga como Buda, la barba como Jesús Y los bolsillos te merdes como la cara de Macu Estamos en desacato, ven y dame dato Si tú quieres mañe, te damos en un rato Los bolsillos gordos, te nalgas y chato Quieres meterte a mola, te la meto en los zapatos Rico, pero no me alcanzas por Bugatti Te despilé mañe y te me quedo con los panties Las mujeres tú y a mí me lotan dando gratis Desde cuando el nene me nací, pego la chanty Ahora tengo cortas veces como Sanky Panky No soy de L'Oriole, ni de Boto, ni de Yankee Estaba pegando cuando me agarraron un fraganti Te hago tu serenata a los pedro infantis Rico, somos ricos, acelerado y pico La ley ya te la aplico, donde quieras te ubico La bala te dedico, la vuelta te complico Te hablas con Federico, te huele todo el perico Pero no te critico, la popo la matico Ahorita te lo explico, tengo un par de culitos Y nunca lo publico, disco, somos ricos Me pusieron los billetes porque me agarran con 20 Yo te compro tus juguetes pa' que el toto no lo preste Si me voy de viaje al este, tengo que buscar billetes Joceando desde los 7, siempre ando con mi machete Porque es pa' todo el que se mete, le doy con este o con este Son raperos de juguete que nada el mundo promete Yo le voy a tirar aunque no conteste Y en su bloque me le tiro con este pa' que respeten Que va, que va